¡Somos Internacional! ¡Iván Robles! ¡Este es el espectáculo más completo! ¡El único! ¡Y con un estilo original maravilloso! Tanto con mis amigos no voy a parar a la parra Que me sirvan otra chela Esta noche no se para Bien loco en la madrugada Con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando Que no acabe esta fiesta ¡Venga, ya dice! Yo quiero chupar Y con la banda ir a tomar Yo quiero cerveza Hasta que brote la cabeza No me importaría Vivir de fiesta todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana ¡A ver! ¡Quiero ver mi callete arriba! ¡Y la gente más pila, más cuerdera, más chévere! ¡Eso! ¡Iván Robles! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Que loco en la madrugada me sigue en la tombería Yo quiero seguir bailando Que no acabe esta alegría ¡Con nosotros! Yo quiero chupar Yo quiero chupar Y con la banda ir a tomar ¡Suerte! Yo quiero cerveza ¡Hasta que brote la cabeza! No me importaría Vivir de cuerda Vivir de cuerda todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana ¡Oye! Que me pasen otra chena Y que cambien ese ritmo ¡Todo con la palma! ¡Más arriba y cambiado! ¡Ey! 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 ¡Esta es Ivar Robles! ¡La orquesta de la alegría! ¡Fue diversión! ¡Eso! ¡Malas arriba! ¡Malas arriba! ¡Pero esta noche callete! Yo quiero chupar Y con la banda ir a tomar Yo quiero cerveza ¡Hasta que brote la cabeza! ¡Suerte! No me importaría Vivir de cuerda todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana ¡Señores y señores!